¡Suscríbete al canal! Y además con un montón de material extra, con un montón de contenido inédito que seguro a ustedes les encantará Y si ustedes han vivido dentro de una cueva los últimos 4 o 5 meses y no saben de qué trata Infinity War Pues les platico muy rápido, esta película nos cuenta la historia de cómo Thanos el titán loco quiere controlar las gemas del infinito ¿Para qué? Para poder destruir a la mitad de la población en todo el universo Pero los Avengers, nuestros superhéroes favoritos, van a tratar de evitar Y dentro de este contenido inédito que nunca antes se había mostrado al público Está una mesa redonda con algunos de los directores que formaron parte del universo cinematográfico de Marvel Y en él comentan toda la narrativa que los llevó a formar todo lo que nos cuentan en Infinity War Además también nos muestran alrededor de 10 escenas inéditas en donde podemos ver por ejemplo Cómo es que algunos superhéroes se conocen por primera vez y además logran y deciden formar un equipo Tendremos la posibilidad de observar muchos detrás de cámaras de cómo fueron grabadas algunas de las escenas más emocionantes de esta película Una de ellas es por ejemplo cómo fue filmada la batalla en Wakanda Que si bien lo recordamos es una de las batallas más emocionantes no sólo de Infinity War Sino probablemente de todas las películas que ha habido hasta el momento dentro del universo cinematográfico de Marvel También podremos conocer un poquito más acerca de la historia y lo que hay detrás de el titán loco Así es, podremos ver todo lo que significa y todo el miedo que puede provocar un personaje como Thanos Y finalmente si tienes el Blu-ray entre tus manos podrás disfrutar de alrededor de 120 minutos un poco más De audio comentarios de los personajes más importantes de Infinity War Y no, no me refiero a comentarios de Thanos, Iron Man o Capitán América No, sino de los hermanos rusos que son los directores de la película No, 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 no La dinámica para llevarte Blu-ray es muy sencilla Lo primero que tienes que hacer es seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y Youtube Después quiero que me mandes un correo En donde adjuntes capturas de pantalla comprobando de que nos sigues en todas estas redes Lo siguiente es poner tus datos, nombre, teléfono y dirección Y después quiero que me respondas ¿Cuál es tu teoría más loca acerca del paradero de Hawkeye? ¿Por qué ustedes creen que no apareció en la parte 1 de Infinity War? Y bueno, ustedes manden el correo Van a tener un poco de tiempo El ganador va a salir a partir de un sorteo que haremos en vivo a través de nuestras redes sociales Esto es todo de mi parte Yo soy Héctor Noñez y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!